Bueno, nosotros somos autoconvocados de todos los barrios de Posada. Estamos acá reclamando el tarifazo del boleto. No estamos de acuerdo con las normas que se están tomando de diferentes grupos de organizaciones que tienen preferencia de hacer un corte en otra empresa y no sé por qué no cortaban acá hasta que averiguamos. El servicio es que todos los choferes te comen el vuelto. Si ya te cobran un precio, ya te terminan cobrando lo que ellos quieren. El pasajero viaja mal, hace calor, hace frío, vos tenés que estar bancándote un servicio que vas como un ganado porque no viajás normalmente. Cuando uno paga un boleto a 28 pesos o con la tarjeta sube pagada 20, te tienen que por lo menos mínimamente brindarte un buen servicio, no un servicio mediocre como nos lo brindan todos. Algo no se puede pagar brindando un buen servicio igual algo no se puede pagar. Bueno, ¿y desde qué hora empezaron con esta movida? ¿Cómo surgió, digamos, de qué barrios puntuales son los que están acá? O sea, representando. Nosotros nos autoconvocamos, mayormente somos muchos del colectivo que tomamos y nos conocemos ya del colectivo y nos autoconvocamos y dijimos, bueno, vamos a juntarnos, hay que hacer el reclamo. Porque así como reclamaron en las distintas empresas que hay, nunca vinieron a hacer el cortacaybo. Y como yo soy usuario de esta empresa, nada, tuve que hacer mi reclamo como persona que soy. Lo que más molesta, además del cambio, decías, hablabas algo de maltrato. ¿A qué te referías con maltrato de los choferes? Y el maltrato de los choferes es que si no tenés la moneda, te bajás. Pero si ellos no tienen la moneda, vos tenés que callarte la boca. ¿Entendés? O no es que sube una mujer embarazada, el muchacho va a recibir un asiento para la embarazada. No le interesa. Te acelera el colectivo cuando vos estás bajando, te viajan con mal carácter. O sea, parece que no están capacitados para trabajar con tantas personas. Y más con la situación que estamos. ¿Entendés? Porque el usuario está alterado. Puedo decir 30 pesos, pero hace un balance mensual, una platita. Bueno, la última para agradecerte. ¿Cómo es el sistema? Ustedes no están interrumpiendo lo que es la calle, sino el acceso o el egreso de los colectivos. El egreso es la salida de los colectivos, nada más. O sea, que vamos a estar hasta las 12 del mediodía y vamos a levantar tranquilamente. ¿Y algún otro día o mañana o algún otro día o eso se va a ir viendo? Se va a ir viendo durante el transcurso de la semana, de los días, como se vayan dando las cosas.